Y a esta hora nos enlazamos con el Congreso Venezolano de las Mujeres. Veamos. Iniciamos esta transmisión desde la Plaza Bicentenario del Complejo Miraflores, cuando se celebra el Congreso Venezolano de Mujeres. Un acto liderado por el presidente feminista Nicolás Maduro Moros, un encuentro en el contexto de las tres R's punto neta, nueva etapa de transición al socialismo con las tres R's. Resistencia, renacimiento y revolucionarlo todo en un descanso histórico de construir políticas públicas que fomenten la participación de la mujer venezolana en el ámbito político, social, económico, con equidad de género. A esta hora saluda al presidente de la República, a la mujer venezolana, que se ha venido conformando en este gran Congreso Venezolano de Mujeres. Mujeres que desde las bases están dando la gran batalla antiimperialista, la construcción del socialismo del siglo XXI, con la visión del comandante eterno Hugo Chávez. Allí saluda a la mujer gestante, también a la mujer que se organiza para desarrollar el plan parto humanizado como política pública de protección integral a la familia. Es recibido por la mujer organizada que desde las bases hoy está conformando este Congreso Venezolano de Mujeres. Este Congreso Venezolano de Mujeres se celebra en su tercera edición y concentra la gran fuerza patriótica feminista que se establece hoy como equipo promotor que representa a más de 5.000 mujeres de 58 organizaciones sociales de todo el país que dicen hoy presente acá en el Complejo Miraflores, específicamente en la Plaza Bicentenario, en este encuentro que está lleno de mucha emotividad, de mucha espiritualidad, porque el presidente de Nicolás Maduro, presidente feminista, ha continuado todas las políticas del comandante eterno Hugo Chávez, que también en su momento se ha declarado feminista y le ha dado todo un proceso de evolución en un desafío histórico y de conquista de los derechos fundamentales de la mujer dentro de la Revolución Bolivariana con los planes que se ejecutan a través del Plan de la Patria 2019-2025. Congreso... ¡Vinco a su maduro, vamos! Congreso Venezolano de Mujeres, que se convierte en otra plataforma de lucha con sus bases programáticas en la batalla antiimperialista, con la voluntad irreductible por la defensa de la paz, la soberanía y la independencia y que se ha trazado el camino de seguir construyendo la patria matria. Escuchamos este ambiente de alegría con consignas que vienen a reflejar todo lo que ha sido el desarrollo de un gran debate nacional que se da en torno a las3r.net en este Congreso Venezolano de Mujeres. Es ese verbo encendido antiimperialista de construcción de la patria desde las bases y de construcción de lo que han sido todas las políticas públicas que han visibilizado a la mujer venezolana en todos los escenarios. Venezuela levanta las banderas de la inclusión social en materia de derechos fundamentales para las mujeres venezolanas. Nos referimos a su protección integral, también a la atención a la familia, el respeto a la vida y el rechazo a la violencia, así como también su participación en toda la esfera pública nacional con equidad de género. Y se han respetado, además, se le han dado cabida a todas las luchas contra el patriarcado. Es una tarde de encuentro donde el presidente de la República está compartiendo con las mujeres de diversas organizaciones populares que se han venido a dar cita aquí en el Palacio de Miraflores, en este Congreso Venezolano de Mujeres, en un debate abierto, permanente, que lleva al referente de emancipación, que elegó el comandante eterno, Hugo Chávez, y que apuesta a profundizar la justicia de género, la atención a la familia y esa protección integral que durante estas dos últimas décadas se ha venido consolidando a través de las diferentes políticas públicas que se han puesto en marcha a través de la revolución bolivariana. Justicia, equidad de género van acompañando toda esta gran lucha que vienen a protagonizar ahora las mujeres del Congreso Venezolano de Mujeres en el contexto de las 3Rs.net. Hoy se estima que también salgan de acá propuestas que se van a debatir, que se van a consolidar en lo que serán entonces estos cuatro ejes que acompañan las 3Rs.net. Nos referimos al mapa de soluciones que ha encomendado el Presidente de la República a las organizaciones populares, además de una agenda de acción permanente que se desarrolla en cada ámbito territorial, así como este gobierno del 1x10 y la ética revolucionaria que transversaliza todo lo que son estas 3Rs.net. Un ambiente de alegría se vive aquí en la Plaza Bicentenario del Complejo Miraflores, en esta gran reunión del Congreso Venezolano de Mujeres con el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien es acompañado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez Gómez, y de la Ministra de la Mujer, Diva Guzmán. Es parte de lo que podemos apreciar hasta ahora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Escuchamos las consignas de batalla. ¡Mujeres! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la felicidad! ¡Que viva la familia! ¡Que belleza! ¡Que belleza! ¡Que belleza! ¡Que viva la familia! 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 y ya viene super silita y super madre del barrio también bueno excelente mi saludo a todos y a todas compañeras 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 camarada todo mi amor qué gran fuerza hay aquí que inmensa fuerza inmensa fuerza de la mujer venezolana mi saludo y 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 llovió, y llovió, y llovió, como dice la canción, y llovía, llovía, y llovía, y llovía, mi saludo pues, pero la energía duró hasta ahorita, la energía hermosa de este movimiento en Marzo de Mujer, Marzo de Movimiento Feminista de Liberación, de Igualdad y de Verdad. Hoy estamos instalando el Congreso Venezolano de Mujeres, capítulo 2022. Este Congreso de Mujeres tiene grandes tareas para unificar, para relanzar y para poner frente al país, frente a toda la sociedad, la agenda de la mujer venezolana y las prioridades del movimiento de mujeres, del movimiento feminista de Venezuela. Hoy están presentes aquí 1986, perdón, corrijo, hoy están presentes 1982 delegadas de todo el país para este Congreso Venezolano de las mujeres. De delegadas territoriales, de base hay 1.242 delegadas. Delegadas de movimientos estadales, por sector 240, el 12%, delegadas de los movimientos nacionales, 270 y lideresas naturales, 230. Quiere decir, sumadas todas las delegadas de este Congreso 2022, 1.982 delegadas que traen sus propuestas, su agenda y debemos organizar cada cierto tiempo, compañera. Quiero saludar a la vicepresidenta ejecutiva de la República, compañera del Cieloína, Rodríguez Gómez. Quiero saludar a una lideresa de la clase obrera, por eso la puse ahí, por ser líder de las generaciones jóvenes de la clase obrera venezolana, la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, compañera. Compañera Diva Guzmán. Saludar, bueno, invitadas especiales. Gracias a todas nuestras queridas lideresas fundadoras, como María León, la Leona de Chávez, diputada de la patria. Bienvenida. Noelí Pocaterra, chamana mayor, fundadora del Movimiento Aborigen y Feminista de Venezuela. Dos matronas nuestras, denme sus bendiciones, María, Noelí, bendiciones de amor. Bueno, dale un micrófono para esas bendiciones, sean públicas, María. Unas bendiciones de María. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Amén. Que desde el cielo nuestro comandante Hugo Chávez los siga guiando hacia el triunfo. Amén. Amén. Y que las bendiciones de todas las madres y los padres de este país, porque han sabido que no conservar la paz de la República. ¡Aplausos! Amén. 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 ¡Qué bello! Heredar esa bendición de ser un presidente de la paz, feminista, socialista y chavista. ¡Más nada! ¿Para qué más? ¡Más nada! ¡Que Dios me las bendiga! María, Noelia, a todas. Bueno, también saludo de manera muy especial a las queridas ministras. A la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitze Santaella. A la ministra de Salud, Magali Gutiérrez. A la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelis Contrera. A la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. A la ministra de Pesca y Acuicultura, Olga Luisa Figueroa. Saludo a la gobernadora de Aragua, Karina Carpio. A la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa. De Caracas, su alcaldesa, Carmen Teresa. A la que el pueblo le interesa. A las diputadas presentes. A Vanessa Montero, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. A Gracie Barrio, ministra de Agricultura Urbana. A todo el equipo de trabajo. Alcaldesas, gobernadoras, diputadas, lideresas, jefas. A todos mis saludos. Es importante que este congreso cumpla con la función para la cual ha sido convocada. Que las mujeres venezolanas tengan la voz afinada y propongan sus grandes temas al país. Propongan sus grandes temas para los cambios que Venezuela necesita. Yo he propuesto las 3R.net y lo coloco en la mesa de la mujer venezolana. Las 3R.net. La resistencia al imperialismo. A la conspiración permanente. La resistencia que es la lucha de la mujer contra las adversidades, las dificultades, la conspiración, las agresiones. La resistencia, primera R, en mayúscula. El renacer del espíritu venezolano, de la moral, de la honestidad. El renacer del bolivaranismo. El renacer del feminismo socialista venezolano. El renacer del chavismo. El renacer del renacimiento espiritual, ideológico, cultural de Venezuela. El renacimiento de la fuerza del feminismo en la calle. De la fuerza de la mujer venezolana como lideresa, como jefa. El renacimiento en R mayúscula. Y el revolucionar. Cambiar tantas cosas que merecen ser cambiadas en la Venezuela de hoy. Actualizarnos. Revolucionar, revolucionar, revolucionar. Cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en mayúscula. Con energía. Con fuerza transformadora. Con fuerza refundadora. Por eso sigo impulsando con fuerza las tres R del 2022. Carmen Teresa, Karina, Vanessa, las tres R del 2022 y pa'lante. Punto net. Una nueva época que se ha iniciado en la humanidad. Y desde Venezuela decimos, una nueva época de transición al socialismo. Bolivariano, feminista, cristiano. Profundo, verdadero. Nuestro destino tiene que ser el socialismo. Una nueva sociedad. Como decía Eli primera. Una nueva sociedad de solidaridad, de hermandad, de prosperidad, de trabajo. Una nueva sociedad de mujeres y hombres cultos. Educados. Un socialismo científico que combine el conocimiento, la ciencia, la técnica y la innovación. En cada hecho de la vida diaria. En la vida cotidiana. El socialismo científico lo vamos a construir en Venezuela. Aquí lo vamos a construir. El socialismo desde la ciencia. Desde el conocimiento. Las ciencias sociales. La ciencia en toda su magnitud. Mujeres de la ciencia y la tecnología. Mujeres científicas. Vamos a darle un aplauso a estas científicas de Venezuela. Mujeres de la ciencia y la tecnología. Mujeres de la ciencia y la tecnología. Luchamos por la patria, la ética y la vida. Miren que bonita la patria que estamos construyendo. La patria que se avizora hacia el horizonte. 3R a fondo. En cada mesa de trabajo. En cada organización de base. 3R.net. Rumbo al socialismo. Como decía nuestro comandante Chávez que nos preguntaba siempre. Y nos decía, Nicolás, ¿dónde está el socialismo en cada acción tuya de la vida? ¿Dónde está el socialismo en cada consejo comunal? ¿Dónde está el socialismo en cada comunidad indígena? ¿Dónde está el socialismo en cada fábrica? ¿Dónde está el socialismo en cada alcaldía? ¿Dónde está el socialismo en cada gobernación? ¿Dónde está el socialismo nuestro, cristiano, solidario? 3R.net. Next, next, next. ¿Qué es lo que significa eso en inglés? Redes. Punto net. En inglés significa 3R.redes. Las redes que vamos construyendo. Y en español significa la nueva época de transición. Al socialismo, al futuro. Decir socialismo es decir futuro, grandioso, próspero. Rumbo al 2030. Para culminar victorioso la era bolivariana, el ciclo bolivariano. Bueno, ayer, 28 de marzo, Mervyn Maldonado, vamos a saludar, está infiltrado ahí, entre tanta mujer. Mervyn Maldonado, vicepresidente de lo social, del socialismo. Muchacho de 25 años. Mervyn Maldonado, vicepresidente de lo social, del socialismo, del socialismo, del socialismo. Mervyn se escribe con M de Mérida. Mer. Ahora, ayer, yo estaba pensando, 28 de marzo, Porque a nosotros nos gusta periodizar todo el tiempo histórico, una visión chavista. Chávez periodizaba correctamente la historia para atrás y para adelante. Y fue Chávez que nos hizo hacer conscientes de la era bolivariana que arrancó con los 200 años de nuestro libertador Simón Bolívar. En 1982-83 arrancó la era bolivariana y ha cubierto toda esta etapa de finales del siglo XX y arranque del siglo XXI. Y nos lleva rumbo al 2030. Y yo pensaba esto ayer, 28 de marzo, porque ayer Francisco de Miranda, nuestro gran generalísimo, nuestro almirante en jefe, cumplió 272 años. Yo pensaba, yo pensaba, faltan 28 años para que Miranda cumpla 300 años. 28 años. ¿Dónde estaremos entre 28 años? Estaremos en un acto aquí. Estaremos juntos, ¿verdad? Y juntas. Falta 28 años para que se inicie la era tricentenaria de la patria libre, bolivariana y socialista. Falta 28 años para que se inicie la era tricentera de la patria libre, bolivariana y socialista. Falta 28 años para que se inicie la era tricentera de la patria libre, bolivariana y socialista. Falta 28 años para que se inicie la patria libre, bolivariana y socialista. de gestar, de parir, la tarea de forjar, formar, criar, construir valores. Todas las mujeres tienen en su inocencia profunda, tienen, ¿cómo es que podríamos llamar?, un sentido innato para proteger y amar a la humanidad, a los niños, a las niñas, mucho, pero mucho más elevado de lejos que el que tenemos los hombres. El sentido innato de proteger, de cuidar, de educar de la mujer hacia el niño, la niña, el joven, el hombre, es realmente asombroso. Y además, en la sociedad en general, pero en la sociedad venezolana en particular, ahora en esta época histórica, antes no era así de esta forma, ahora en esta época histórica, las mujeres han asumido un rol más que protagónico, un rol determinante en el liderazgo de lo que es la sociedad venezolana y en las cosas que van a ocurrir de aquí en adelante, en lo que resta de siglos, la mujer venezolana ha tomado el mando, la conducción, con su amor, con su inteligencia, con su sentido de responsabilidad, con su disciplina. El mando lo ha tomado la mujer. Y eso tiene que expresarse todos los días de diversas maneras. Lo sabemos. ¿Quién lidera, quién lidera, mejor dicho, el proceso educativo en Venezuela? Las maestras, en lo fundamental, las maestras. Vaya a una escuela, vaya a un liceo, vaya a una universidad, para que ustedes vean, si es que quieren ver, ¿quién lidera los consejos comunales y comunas del país? Los CLAT, los Comités de Tierra Urbana. ¿Quién lidera la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media? La Federación de Estudiantes de Educación Universitaria. El liderazgo social natural. del país como tal, ha vivido una revolución, a veces silenciosa, pero que ahora se transforma en un volcán. Y es que la mujer venezolana ha aprendido a llevar adelante y a conducir las organizaciones fundamentales que hoy rigen la vida de nuestra patria Venezuela. es otro país. es otro país. Ahora, nosotros, este Congreso debe recoger por lo menos tres cosas. Uno, la aplicación de las TR.NET rumbo al 2030 como programa histórico y el impacto y el impacto que eso tiene en toda la vida social de Venezuela. Primera tarea. Segunda tarea, la agenda feminista 2022 rumbo al 2030. Las grandes tareas del feminismo para lograr la justicia, la igualdad, la equidad y los derechos de las mujeres. Segundo punto. y el tercer punto, lo organizativo. Ver cuál es la realidad formativa, ideológica, política, cultural y organizativa de la mujer como líder y ver cuáles son los proyectos organizativos que debemos asumir a partir de este Congreso para impulsar la unificación de las diversas corrientes, de las diversas formas de expresarse la fuerza de la mujer en la base, la fuerza de la mujer en la sociedad. ¿Cuáles son las tareas organizativas? Porque algo tiene el movimiento popular venezolano es su diversidad y a mí me gusta mucho la diversidad. No podemos tenerle miedo a la diversidad. lo que debemos tener es el método para mantenernos unidos con la diversidad organizativa, política, de género, etcétera. De tener objetivos comunes, luchas comunes, caminos comunes, de poder organizarnos, confederarnos. Así que la mujer, estoy seguro, estoy seguro, absolutamente tiene sus organizaciones, sus formas de expresión y debemos respetar la diversidad de todas las formas de expresión y buscar su desarrollo y buscar su unificación. No al sectarismo, no al divisionismo, sí al unionismo, sí a la hermandad, sí a la unificación de fuerzas y de esfuerzo. sí a la revolución feminista. tenemos muchos temas por aquí, no sé a quién darle la palabra primero, si a Delsi o a Diva, las dos son por D, Tim Marín, el Opie, güey, Cucaramanda, ti, T, D, fue, habla primero a Diva, ve, vamos a dar la palabra a Diva para que nos exponga las tareas del Congreso y todos los temas que quieras poner sobre la mesa, Diva, querida camarada, adelante. Gracias, presidente, saludo feminista, antiimperialista y chavista de la mujer. Fíjese que era una deuda desde el 8 de marzo que tuvimos una movilización extraordinaria, usted lo decía ahorita, y que con lluvia, con la lluvia de Chávez, recibiendo la bendición de las mujeres llegando a Miraflores, nos comprometimos, se comprometió el presidente encontrarnos con nosotras en el mes de la mujer y aquí está cumpliendo su palabra. Queríamos informarle, compartir con usted en este espacio como parte del Congreso Venezolano de las Mujeres lo que hemos hecho hasta ahorita. Hemos trabajado desde el 15 de marzo en la organización de este congreso, un congreso que además debo reconocerlo, decirlo, ha movido mucha mística de la mujer, nos ha inspirado, estamos en un año de mucho congreso, de mucha revisión, de mucha reflexión, y el movimiento de mujeres está centrado, se está centrando en construcción de agenda. Quería compartir con usted los avances de este congreso. Nosotras hemos realizado ya 24 encuentros, todo el país está modo congreso, todo el país mujer está modo congreso. Han participado más de 700 mujeres en los procesos de organización, los equipos preparatorios, los 21 equipos, 24 equipos promotores donde hemos atendido, hemos podido diagnosticar más de 64 movimientos de mujeres que se han identificado como movimientos desde la diversidad. Por lo menos hasta ahorita van 6.137 mujeres que han sido convocadas en todas estas asambleas. Estamos sistematizando de este precongreso, esta etapa de precongreso, 926 propuestas que hemos recibido. Y queríamos tener un contacto, un encuentro con usted, presidente, no sólo para comentarle lo que vamos a hacer, sino para que nos viera las caras a las mujeres, a las mujeres que estamos decididas a seguir construyendo en este país, a las mujeres que estamos garantizando el futuro de nuestro país. Nos hemos trazado no sólo este encuentro con usted para escuchar desde su liderazgo las líneas, la visión orientadora, sino además para contarle la agenda que tenemos. Porque en medio del debate, de las reflexiones, de esto que le decía al principio, de la mística, hemos decidido que sea un congreso que no durara sólo un día, sino que nos permitiera un tiempo suficiente para el debate, para el encuentro, para la revisión. Y por eso hemos llamado a nuestro congreso a que dure de marzo a mayo con rostro de mujer trabajadora. Que todas las mujeres que estamos aquí estamos convencidas de lo que vamos a poner en nuestra mesa de trabajo y le decía que parte de los elementos que han surgido en estos pre-congresos nos ha llevado a identificar y construir una agenda para profundizar el debate sobre la salud, el papel de la mujer en la salud, cómo atendemos nuestra salud, que hay una aliada del movimiento de mujeres, nuestra ministra Magali, pero también el papel de la mujer en la economía y ahí por supuesto tenemos una lideresa al frente de las riendas de la economía, nuestra vicepresidenta Delsi, que nos invita además también al debate de la mujer, el papel de la mujer y su rol en el proceso productivo. También estamos colocando como tema de debate, presidente, el tema de la justicia de género. Vamos a la construcción. Como usted ha llamado la revolución judicial, las mujeres se suman al debate de cómo fortalecer en la revolución judicial todo el tema del sistema de justicia. Y también lo decía hace un rato, revisarnos de manera amorosa la visión que debemos ponerle a la organización de las mujeres. 2024, 2030 nos debe encontrar más unidas, nos debe desafiar este momento histórico a superar momentos que ciertamente la política y el debate organizativo trae. Nosotras, nos está desafiando la realidad a superar ciertamente el sectarismo, el divisionismo y a seguir consolidando la unidad. Por eso creemos que el debate sobre la organización de las mujeres también debe estar en el centro. Pero como no estamos solas en el mundo, también estamos invitando a un debate internacional. Queremos encontrarnos con las mujeres del mundo, conocer reflexiones, intercambiar experiencias. Venezuela es un referente, presidente. Hemos tenido varios congresos donde vienen mujeres de otras partes del mundo y se sienten admiradas y nosotras a veces sentimos que no hemos hecho lo suficiente y ella siente que admiración por todo lo que hemos hecho y por todo lo que hemos avanzado. Para ellas, que una mujer sea vicepresidenta de la República es un logro, es algo impensable en otros países. Que una mujer sea alcaldesa de la ciudad principal es impensable, de que tengamos gobernadoras es impensable, diputadas y el avance político que hemos tenido nosotras debe ayudarnos también a fortalecer el socialismo feminista internacional que es lo que hemos nosotras perfilado de hacia dónde debe ayudar a empujar este Congreso de las Mujeres. Estamos en proceso, presidente, de construir, de aprender haciendo pero también de difundir, hay que mostrar y reconocer el esfuerzo que se ha hecho. Debo aprovechar el espacio para decirlo, el esfuerzo que se ha hecho durante los años de creado del Ministerio de la Mujer, de la institucionalidad de la Mujer, del Banco de la Inamujer, hay que reconocer todo lo que hemos contribuido para que la política pública de atención a las mujeres nos reivindique y nos dignifique y eso también es parte del debate que convoca este Congreso. Cómo mejoramos la institucionalidad, cómo evaluamos y nos autoevaluamos juntas para seguir creciendo de la mano de usted como presidente Nicolás Maduro. Bueno, muchas gracias compañera diva, la diva de las mujeres. totalmente de acuerdo. Bonita esa consigna, ¿vale? a construir y a impulsar el feminismo popular, el feminismo revolucionario, el feminismo transformador y a asumir que nuestra revolución es una revolución feminista por toda la calle del medio. Nosotros no andamos con vaciladera, con vacilaciones. Vacilar es perderse. somos feministas por la calle del medio. El derecho de las mujeres, la igualdad de género. Muy importante la construcción de la agenda. Ya hemos llegado a seis mil lideresas. Ahora hay que llegar a seis millones, siete millones de mujeres en el hogar. Hay que ir comunidad por comunidad con el Congreso. con el método presencial de la visita casa por casa y con el método virtual de las redes sociales que lo tenemos para escuchar a la mujer, ¿vale? A la mujer trabajadora, a la mujer estudiante, para escuchar a la mujer del barrio, a la mujer bueno, de a pie, como le digo yo. Escucharla, escucharla. Vamos a escuchar a dos mujeres que están aquí, de esas mujeres de a pie, lideresas, que se van levantando. Aquí está Yamelis Camila, Rojas Rengel. Camila, ¿a ti te dicen Yamelis o te dicen Camila? A mí me dicen Camila, presidente, soy gemela y las dos nos llamamos igual, por eso el segundo nombre cambia. Ese nombre es bellísimo, Camila. Sí. Ajá, representante de las mujeres jóvenes del Frente de Mujeres Cacica Urquía. Sí, así mismo. Y también Secretaria Nacional de las Mujeres Universitarias de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarias. Correcto. ¿Qué nos puedes decir, Camila? Bueno, presidente, las mujeres jóvenes y las mujeres en general, primero, les voy a dar un aplauso a todas. Estamos contentas, un saludo feminista, socialista, profundamente chavista, antiimperialista y revolucionario. estamos contentas, no solo hemos vuelto a las calles, porque la dinámica de la pandemia nos hizo construir desde las trincheras, ¿no? Pero en esta oportunidad el Congreso, llamado por usted, presidente, nos hace la unificación del criterio y construir en la diversidad para el accionar colectivo. En esta oportunidad, las mujeres venezolanas tenemos una ardua participación en todos los ámbitos. También somos ejemplo y referencia de unidad, lucha, batalla y victoria. Siempre hemos estado en la vanguardia de cada adversidad que la patria nos demande. Sí, hemos sido bastante golpeadas por las sanciones unilaterales y también por el bloqueo. Pero hemos dado la batalla, hemos sido las principales representantes de esa R de resistencia a la que usted hoy nos hace el llamado. Nosotras hoy nos encontramos en cada rincón del país con esta oleada morada, presidente, que desde el 8 de marzo está en las calles resistiendo, revolucionando y renaciendo, construyendo y consolidando el proyecto bolivariano, socialista y feminista de nuestro Chávez que usted sigue conduciendo. El conductor de victoria lo tiene bien merecido, presidente. Nosotras las mujeres en el mundo tenemos mucho por hacer, pero nosotras las mujeres venezolanas aún haciendo referencia, como lo dijo nuestra ministra, que tiene todo nuestro respeto, consideración, no es fácil, presidente, construir en la diversidad y ella lo está logrando. La admiro. Nosotras las mujeres venezolanas tenemos que construir la verdadera justicia de género, la verdadera justicia de género y revolucionar, renacer y cambiar lo que tenga que ser cambiado en el sistema judicial venezolano. es importante, pero antes de hacer eso debemos tener consciente que uno de los principales nudos críticos para erradicar la violencia hacia nosotras las mujeres es generar una verdadera libertad económica y financiera de las mujeres. Nosotras somos el pilar fundamental para llevar la producción pertinente de nuestro país. Estoy segura que las mujeres venezolanas tenemos la capacidad de hacer la difusión y el uso correcto de nuestro petro. Nosotras las mujeres con nuestra ministra de ciencia y tecnología tenemos la capacidad de producir y generar innovar y generar la tecnología necesaria para la evolución y la potencia de nuestro país y tenemos los recursos para hacerlo. Nosotras las mujeres venezolanas tenemos que hacer eficaz el parto humanizado con su lactancia materna que a muchos machistas aún les afecta. Nosotras las mujeres venezolanas necesitamos renovar, revolucionar en los derechos sexuales y reproductivos, presidente, en empoderar nuestro cuerpo. Nosotras las mujeres necesitamos una orientación consciente, segura y protegida de nuestros derechos sexuales y reproductivos con la incorporación de los verdaderos métodos anticonceptivos que están mal orientados porque nosotras las mujeres podemos embarazarnos dos veces al año pero el hombre puede embarazar por hora y nosotros seguimos con el patriarcado seguimos cargando mucho más de lo que deberíamos. Nosotras las mujeres nosotros las mujeres tenemos mucho por hacer muchísimo muchísimo presidente polvora pura ¿verdad? Camila lo que trae es... Me despido sin antes decirle... Camila, Camila me despido... Mira, Camila ya va poco a poco para poder digerir todo Ok, ok Mira, Camila tú naciste ¿dónde? Yo nací aquí en Caracas un 4 de mayo del 1999 en el grupo médico Esculapio en la parroquia San Bernardino un martes Nah, guara pues del 99 Yelix estábamos dando los primeros pasos Yelix los primeros pasos a la constituyente el 25 de abril días antes que tú nacieras fue el primer referéndum consultivo de la historia de Venezuela 25 de abril del 99 estabas tú en la barriga de tu mamá y el pueblo votó si estaba de acuerdo o no con ir a una constituyente para una refundación del Estado y el 80% decidió si vamos a constituyente y después naciste tú tú naciste con la patria con la refundación de la patria y miren cómo se ha forjado la conciencia María de esta juventud hermosa juventud apenas tiene 22 años va a cumplir 23 años ahorita ella está estudiando derecho y simultáneamente está estudiando contaduría pública y simultáneamente secretaria nacional de mujeres de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios tres manguanguitas pues sigue continúa Ramila bueno presidente aquí está la representación de que las mujeres somos diversas pero estamos unificadas estamos en todos los ámbitos políticos económicos social cultural de la salud la ciencia la tecnología la producción nosotras hemos hecho mucho pero aún nos falta mucho por construir y aquí está la mujer venezolana a su disposición así como usted lo hace con nosotras para consolidar este proyecto país que necesitamos y que queremos me despido recordándoles que el feminista es aquel que reconoce la igualdad y la plena humanidad entre hombres y mujeres no podemos solas también le recuerdo lo que decía nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría eterno comandante del cual me enamoré y aquí desde ese momento estoy en esta bandera de lucha en la revolución construyendo desde el liceo hasta ahorita hasta la universidad y a donde nos corresponda estar que él decía la liberación de los pueblos solo será con la liberación de las mujeres como objeto transformador para la sociedad con la paz con la ternura y la rebeldía que nos caracteriza a nosotras las mujeres eso jamás se nos puede olvidar mi respeto mi cariño mi saludo revolucionario las admiro y las adquiero a todas gracias por todos aportar un granito de arena para yo ser quien soy hoy gracias Camila que Dios te bendiga chica extraordinaria las palabras como ha sintetizado sistematizado todo el concepto del feminismo venezolano porque quiero decirles algo a ustedes este feminismo venezolano María Noveli compañera este feminismo Delsi el feminismo bolivariano venezolano tiene mucho pero muchisísimo que aportar a la lucha feminista del mundo humildemente siempre humildemente con sencillez sin jantancia sin prepotencia sin creernos el centro del mundo mucho lo que hay que aportar práctico teórico y mira Camila con 22 años como es capaz en 6 7 minutos de resumir la doctrina la visión y la concepción feminista de la revolución bolivariana porque ella se ha educado falta mucho por hacer claro si para eso que estamos para hacer para hacer lo que hace falta para hacer lo que vayamos descubriendo y para ir construyendo paso a paso por eso hay que ir a la búsqueda viva compañera a partir de hoy de aquí al 31 de mayo que va a funcionar este congreso en debate activo debe ser debate acción acción debate las ideas conclusiones y propuestas que vayan surgiendo de manera parcial deben llegar a mí llegar a nosotros para aplicarlas de manera inmediata en las reformas de leyes en las reformas institucionales en los cambios de políticas públicas pero tenemos que ir al encuentro de la mujer venezolana de a pie tenemos que llegar hasta la fábrica hasta la universidad hasta el liceo hasta la escuela hasta la comunidad hasta el barrio hasta la familia ir al encuentro de la mujer y decirle qué opinas tú qué piensas tú qué propones tú un sacudimiento de la conciencia nacional y feminista de la mujer venezolana y de la sociedad venezolana vamos a escucharla tenemos que ir a la cultura a la construcción de una cultura de paz de tolerancia de amor en el hogar no a la violencia en el hogar no a la violencia homofóbica no a la violencia contra la mujer pero eso solo se logra en primer y fundamental lugar con educación con valores con la práctica de nuevos códigos sociales en la comunidad de un nuevo lenguaje un nuevo pensamiento y claro con la construcción de leyes severas y de un estado de justicia practicado y de castigos ejemplares en los casos que así amerite sin que haya privilegio para nadie de ninguna manera cuando se trate de violencia contra la mujer de violencia de género o de cualquier tipo de violencia contra la familia que construir una cultura una educación unos valores es la única forma cuando uno ve los niños y niñas nuestros nietos nietas en el caso de Silvia y mío tenemos nuestros nietos y nietas lo que estamos es pendiente de los valores de sus valores y creo que en general entre los niños y niñas de Venezuela en la educación venezolana está surgiendo una nueva sociedad de valores hermosísima uno escucha a esos niños cómo se tratan cómo hablan y dice esta es otra sociedad que empieza a emerger y va a ser superior a todo lo que nosotros hemos sido a todo lo que nosotros hemos vivido la sociedad que va surgiendo en los niños en las niñas el respeto entre ellos el respeto a la niña el respeto al niño es maravilloso hay que ir a escuchar divas compañeras compañeras la gran tarea a partir de hoy crear los canales para ir a escuchar y promover un gran debate en millones o mejor dicho de la forma que me gusta a mí decirlo en millones de mujeres en las bases de la sociedad venezolana allá si he ido preguntando a los expertos en el lenguaje si se puede decir millones y millones me dicen que no a mí no me importa yo lo digo millones de mujeres Ernesto Villegas se la pasa corrigiéndome es mi asesor en lenguaje aprobado ¿verdad? bueno Asia Villegas infórmela a su hermano que está aprobado y que deje la corregidera bueno yo quiero escuchar a otra compañera una compañera que es lideresa y vocera del movimiento de mujeres afrodescendientes en Venezuela se trata de Merlin Noemí Pirela Aguiar Merlin muy buenas tardes presidente te puedes quitar el tapabocas para verte el rostro completo soy afro mi gente soy afro afrodescendiente soy afro mi gente soy afro afrodescendiente soy afro afrodescendiente soy afro afrodescendiente bueno muy buenas tardes a la ministra al presidente tremenda voz Merlin gracias presidente después bailamos salsa con el permiso aquí de todas más nada casino o salsa brava cualquiera no 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 salsa brava indestructible por ejemplo exactamente super bigote super bigote saludo también a la vicepresidenta delci estamos en marzo finalizando marzo mes de la mujer donde se conmemora ese 8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora pero que hoy 29 de marzo es la siembra de nuestra matea matea esa que dio esos valores que usted dice que da la madre verdad que si vale amada un aplauso al espíritu inmortal de la negra matea por algo estamos haciendo la reunión hoy por la negra matea tienes razón en ese sentido y también de lo que usted decía decía camila del tema de la diversidad del movimiento del movimiento de mujeres esta diversidad también es intergeneracional contamos nosotras también con las sabias como maría león y contamos por ejemplo con la juventud el movimiento de mujeres va desde la defensa del parto humanizado del tema de las adultas mayores la salud la sexodiversidad el tema de las mujeres indígenas las campesinas las pescadoras hay esa diversidad que como usted decía es sabrosa es impresionante y también es amorosa y por eso tenemos nosotras también que cuidar esa diversidad y esa unidad en el movimiento de mujeres nosotras dentro de este congreso venezolano de mujeres nos hemos teníamos como esa necesidad de juntarnos presidente es decir venimos de un golpe eléctrico que justamente fue antes de celebrar un 8 de marzo que ya teníamos ya planificada nuestra marcha de costumbre después el tema del bloqueo pero también el tema de la pandemia y entonces nosotras como mujeres siempre estamos de creativas de solidarias y entre nosotras por eso el saludo es sororal cimarrón y revolucionario hay como una de las mujeres que para mi son impresionantes más allá de todo el tema de las autoridades que son las que están en la comunidad como usted decía hay que ir a la comunidad hay que ir también a los urbanismos ahí se genera toda una organización el consejo comunal las compañeras del CLAP también las que están pendientes del GAS entonces toda esa diversidad de mujeres que une al movimiento de mujeres de Venezuela tenemos muchas cosas para dar muchas cosas por decir y muchas cosas que aportar sobre todo como decía Camila en este renacer renacer que no es porque estemos sobrados pero para nosotras es como tenemos esa memoria histórica y cuando nosotras decimos que somos hijas de la avanzadora no es mentira no es retórica somos las hijas de la avanzadora resistir esa capacidad de resiliencia de resistencia la heredamos de nuestras negras de la cimarrona la heredamos de nuestras indígenas la heredamos de Luisa Cáceres y entonces también tenemos la capacidad de resistir y de revolucionar porque estamos con la firme convicción de que en revolución es que nosotras vamos a lograr los verdaderos cambios que nosotras vamos a lograr tumbar esos hermanastros que beben de la misma agua que son el patriarcado el capitalismo el racismo nosotras como mujeres estamos a la vanguardia y estamos aquí dispuestas a trabajar por nuestro país porque nos quedamos decidimos quedarnos aquí porque creemos en usted creemos en nuestro país y creemos en nuestra capacidad en nuestra creatividad en nuestra disciplina en nuestra organización creemos en nuestra fuerza como mujeres que emanan de nuestras madres por ejemplo que también fueron guerrilleras luchadoras de ahí venimos y por eso nosotras necesitamos un aliado que es usted así como lo fue Chávez en su momento así como lo fue Sancara en Burkina Faso en África porque nosotras también tenemos como esa visión de mundo porque estamos en Venezuela pero pendiente de todo lo que pasa en el mundo tenemos esa capacidad de la que usted hablaba entonces cuente con nosotras las mujeres venezolanas que somos unas guerreras que no es que no los creemos pero también somos guerreras en nuestra casa en el término de lo privado con nuestros hijos con nuestros esposos con nuestros vecinos porque estamos todo el tiempo pendiente de ver que sucede para resolver confíe en nosotras que nosotras confiamos en usted y vamos para adelante en este nuevo de resurgir de Venezuela de Venezuela para el mundo gracias que bella que bella que bella de verdad yo me emociono mucho no se ustedes yo me emociono yo me emociono porque yo siento lo mismo que sientes tú Merlin yo siento yo soy un hombre del pueblo y estoy en el poder político primero primero porque hicimos una revolución y Chávez fundó esta revolución y segundo porque él me dijo Nicolás ahora te toca a ti en un momento crítico y yo siempre en todos los momentos que me ha tocado pasar he tenido una gran fe en el pueblo porque yo pienso como pueblo siento como pueblo creo en la patria como pueblo yo no soy un oligarca ni soy élite ni soy una cosa rara extraña al pueblo yo soy hombre de a pie ahora que soy presidente y además me tengo que cuidar porque hay un poco gente por ahí malvada que no lo han logrado ni lo van a lograr pero tengo que cuidarme demasiado pero eso no me exime de ser pueblo sentir como pueblo yo voy por la calle y lo sabe la alcaldesa de Caracas y lo saben los gobernadores yo voy por la calle y voy pendiente de todos los detalles de la calle a uno se le desarrolla como una visión bueno de super bigote pues biónica super bigote tiene visión biónica también y voy viendo voy viendo lo que va pasando como va pasando para darle respuesta al pueblo y tenemos que construir un sistema de gobierno que es yo se los pongo a ustedes en las manos que va a ser el movimiento de mujeres de Venezuela para que el sistema de gobierno popular del uno por diez del buen gobierno funcione cuando lo echemos a andar y no vaya a fallar y sirva para que el pueblo gobierne para empoderar a las bases que van a hacer ustedes el uno por diez lo he ido madurando ¿ves? no lo he querido lanzar a lo loco en el momento que lo activemos que digamos hoy arranca el uno por diez tiene que arrancar una revolución dentro de la revolución y las cosas tienen que empezar a funcionar mucho mejor se tienen que sentir rápidamente en la comunidad las respuestas los cambios la capacidad de gobierno la prosperidad y felicidad de la gente los cambios fue el uno por diez el uno por diez del buen gobierno entonces el congreso de mujeres me tiene que decir que piensa del uno por diez del buen gobierno y que están listas para hacer y que proponen ustedes que se haga para mejorar la eficacia y la eficiencia en la respuesta a las necesidades del pueblo a los problemas del pueblo es lo más importante y hablando de gobierno hablando de necesidades vamos a dar la palabra a la vicepresidenta ejecutiva para que proponga pues como ve todos estos temas de gobierno del buen gobierno y del movimiento de mujeres Delcy Rodríguez gracias presidente bueno aquí hay una gran emoción no es cualquier cosa que tengamos al segundo presidente feminista de Venezuela usted ha dicho algo y es verdad cuando comparamos a Venezuela con el mundo y el movimiento feminista y la revolución feminista sabemos que solo se da en Venezuela no es casual y la ministra de ciencia y tecnología si lo sabe no es casual que Venezuela según la UNESCO es el primer país en América Latina de mayor participación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología pero no solamente eso sino que somos estamos entre los tres países del mundo del mundo eso es algo realmente impactante es increíble la participación de la mujer en la vida nacional y si algo llegó con el comandante Hugo Chávez fue restar patriarcado a todos los espacios de la vida nacional aquí está nuestra madre María sabemos lo que significa que el patriarcado dirija las riendas de un país cosa que en Venezuela no ocurre cuando nosotros vemos el liderazgo en los bloques hegemónicos vemos mujeres pero con la visión patriarcal del ejercicio a la política en Venezuela tenemos un presidente hombre feminista y es la participación como lo decía Camila no podemos solas es la conciencia es la visión de la igualdad y de la equidad de género entre hombres y mujeres que somos iguales ante la vida y ante todos los aspectos de la humanidad así que bueno la mujer y su participación presidente en la vida nacional en las riendas del gobierno pero es la mujer de la calle la que está en la comunidad dirigiendo los CLAP la que está en la comunidad dirigiendo los consejos comunales las ASIC la que está dirigiendo la vida de la comunidad en el territorio en los sectores populares la que está dirigiendo todo lo que tiene que ver con la participación política en la consolidación de los espacios democráticos así que cuando uno piensa en los momentos de dificultad que ha vivido nuestra patria sabe que en los momentos de mayor heroicidad de mayor gloria ha estado la mujer presente allí resistiendo el bloqueo criminal a través de la productividad la participación de la mujer en la economía la participación de la mujer en el campo para la producción de alimentos la participación de la mujer para el emprendimiento lo hemos hablado con la ministra Diva una gran participación de la mujer en el movimiento de los emprendedores como accede además a los mecanismos de financiamiento y usted usted ha llamado a algo muy importante presidente que es el uno por diez del buen gobierno ¿qué papel van a jugar las mujeres? y tenemos la certeza que va a ser la vanguardia yo no quiero desmeritar a los hombres presidente pero sabemos que las mujeres tienen un papel preponderante en la defensa de nuestro país del bienestar de nuestra patria y de la garantía de futuro bueno muchas gracias Delcy fíjate hay temas importantes que yo quiero que ustedes lo asuman y nos entreayudemos como decía Simón Rodríguez lo primero es retomar para reimpulsar la gran misión hogares de la patria quiero darle más fuerza a la gran misión hogares de la patria y la visión original de que sea la mujer la lideresa de la gran misión hogares de la patria tiene muchas cosas todavía por hacer se nos han quedado en el tintero seamos autocríticos gran misión hogares de la patria no está al nivel que tiene que estar en segundo lugar seguir impulsando pero mira democratizando y llevando hasta el máximo nivel dos planes que van hermanados y yo me siento muy identificado el plan parto humanizado y el plan latancia materna le tiene que llegar a todas las mujeres embarazadas tenemos que hacer más pídanme ustedes los recursos yo los paro yo paro los recursos para hacer más y llegar a todas las mujeres embarazadas del país todas con el plan de parto humanizado con la educación la formación los ejercicios el concepto la concepción de la gestación del parto y la latancia materna hay que hacer más yo si digo la revolución tiene un gran logro María la revolución ha creado una conciencia en las mujeres de la latancia materna que jamás existió en Venezuela y que creo no existe en ningún lugar del mundo la mujer embarazada quiere meterle su pecho al muchacho y a veces no sale y sufren y pelean soy testigo luchan y luchan hasta que sale eso es una belleza eso es un logro de la revolución bolivariana la conciencia de la latancia materna tenemos que ir unidos en tercer lugar la justicia de género tenemos que avanzar mucho más la asamblea nacional adecuando y redactando todas las leyes todas las instituciones el tribunal supremo de justicia y en cuarto lugar los planes de la economía de la mujer los planes para fortalecer la economía con rostro de mujer hay que hacer mucho más Delsi Diva compañeras ministras vinculadas ministras de comercio Delis Álvarez hay que hacer mucho más por los proyectos para la independencia económica como decía Merlin la independencia económica de la mujer como decía Camila la independencia económica de la mujer económica y financiera y del hogar hay que hacer mucho más mucho más en los planes de la economía vámonos a otro estado pues para incorporar a otro estado en el congreso allá está en Anzuategui un gobernador feminista Luis José Marcano Luis José Marcano vamos a entregar créditos a mujeres pescadoras en la base de misiones cacique toronoima allá en Guanta Luis José allá viene allá viene Luis José con los créditos para proyectos de mujeres pescadoras adelante compañero presidente desde Guanta de esta tierra de mujeres combativas trabajadoras guerreras hoy estamos aquí con las pescadoras de Guanta presidente con la alegría con el amor y la pasión de estas mujeres que le mandan su abrazo su reconocimiento saludo para usted para nuestra vicepresidenta nuestra ministra de la mujer y todas las lideresas concentradas en ese congreso de la mujer estamos aquí como parte de una orientación clara que usted ha dado y que tiene que ver con las reflexiones que se vienen haciendo en el congreso de facilitar condiciones y oportunidades para que el pueblo mujer se empodere de herramientas para esa liberación económica así que de la mano del banco bicentenario aquí está su vicepresidente de la mano del ministerio de la mujer aquí está una de nuestras viceministras la compañera Luz Mielis estamos el día de hoy haciendo la entrega por su orientación de más de 50 créditos para las mujeres pescadoras de guanta de nuestros compa presidente que además de ser mujeres pescadoras con lucha con tradición se han convertido en una referencia para el estado y para el país porque están generando los procesos de encadenamiento productivo yo quiero permitirme presidente con su permiso que nuestra viceministra Luz Mielis Perdomo pueda darle mayores detalles acerca de este enorme esfuerzo que se está haciendo viceministra gracias gobernador saludos presidente saludos a todas esas mujeres que se encuentran allá representando a todo el pueblo mujer informarle presidente que estamos desde guanta entregando 52 créditos futuros por más de 220 mil bolívares estos créditos futuros es gracias a la articulación que tiene el ministerio de la mujer con el banco bicentenario van dirigidos a adquirir herramientas adquirir insumos materia prima y apalancar las actividades productivas en manos de las mujeres en cuanto a pesca en cuanto a comercialización y en cuanto a procesamiento es importante presidente mencionar que este apoyo financiero que se está dando de manera directa a estas mujeres tiene por objetivo fomentar nuestra soberanía alimentaria garantizarla pero además dar pasos decididos y firmes hacia el empoderamiento y la emancipación de la mujer que participa en todos estos sectores económicos de nuestro país pero yo quiero presidente que sea Reymiris Marval una joven de 30 años pescadora integrante de la juventud del partido además estudiante de odontología la que le dé las impresiones a usted y a todo el pueblo mujer sobre esta actividad Reymiris gracias vice bueno presidente reciba un saludo revolucionario y chavista de parte de las mujeres anzuhatienses guanteñas pescadoras y además de ellos mujeres empoderadas en el sector pesquero para seguir garantizando el desarrollo productivo de nuestro país hoy a través de mí puede ver visualizada la alegría de 52 mujeres organizadas a través de los consejos de pescadores y pescadoras de nuestro municipio que reciben la acreditación y además señor presidente destacar que es primera vez que recibimos acreditación solo mujeres en nuestro municipio nuestro plan o nuestro proyecto es distribuir importar y por qué no exportar la proteína pesquera en una presentación distinta al pescado fresco quiero decirles que las mujeres de guanta las mujeres anzuhatienses estamos a la vanguardia y esperando esperando no ya arrancamos ya arrancamos ya estamos montadas en los patines para seguir produciendo seguir procesando y seguir distribuyendo nuestra proteína pesquera gracias señor presidente bueno presidente este es el sentir y esta es la lucha de las mujeres anzuhatienses nosotros desde aquí ratificar el compromiso con la construcción del feminismo popular con los aportes que usted ha pedido para la construcción del 1x10 para el buen gobierno desde Anzuate y hemos hecho el planteamiento de una tarea que hemos venido desarrollando en años recientes los centros comunales de la mujer desde aquí saludo a su creadora aquí en Anzuate y mi compañera Marcia Moreno que está allá con usted y con todos ustedes y le digo presidente que con iniciativa con capacidad y con sobre todo compromiso estamos seguros que vamos transitando esa sociedad socialista que tiene como esencia la construcción del feminismo que nos legó nuestro comandante Hugo Chávez adelante presidente en Anzuate se ve sabroso esa esquina de Guanta es una bahía bella pues está la montaña de todo el macizo oriental el mar las pescadoras Natalí Luz Mialit y Sabier todo ese equipo allí verdaderamente 220 mil bolívares y como el bolívar se ha ido recuperando 220 mil bolívares es platica las cosas paso a paso vamos recuperando con esfuerzo propio con trabajo propio con mente propia lo hemos hecho nosotros los venezolanos y las venezolanas solitos nos hemos recuperado y vamos hacia la prosperidad la nueva prosperidad con trabajo propio producción propia Karina Carmen Teresa compañera Luis José dale saludo al pueblo de Oriente al pueblo de Anzuategui el feminismo popular avanza por Anzuategui mi saludo pues hasta la victoria siempre Luis José y de Anzuategui nos venimos a La Guaira allá en Macuto avenida intercomunal de Macuto allá está Alejandro Terán líder de La Guaira líder y jefe de La Guaira gobernador del pueblo allá está precisamente en el hospital materno infantil el hospital materno infantil Ana Teresa de Jesús Ponce en un día de congreso de mujeres y vamos a dejar que sea el propio gobernador Alejandro Terán que le explique al pueblo de La Guaira y de Venezuela el papel de la mujer en ese hospital adelante presidente para usted y para toda esa vanguardia de mujeres que se encuentran reunidas en el congreso aquí me encuentro yo también rodeado de mujeres empezando por la directora de esta maternidad de Macuto la subdirectora las mujeres que asumen la rienda de la conducción del sistema de salud público en nuestro país y así mismo también de las mujeres de parto humanizado pero queremos mostrar en esta oportunidad en el marco de este congreso de las mujeres presidente lo que es esa capacidad inventiva científica de resistencia que tiene la mujer venezolana a mi lado se encuentra la viceministra de ciencia y tecnología que a partir del bloqueo económico presidente ha dificultado el ingreso de insumos tales como filtros por ejemplo para incubadoras neonatales y desde el desarrollo científico la capacidad creativa de la mujer venezolana y desde la mujer de parto humanizado en coordinación con nuestras madres costureras se han inventado de la crisis surge la inventiva y se han inventado lo que son unos filtros un sistema de filtros para incubadoras neonatales para así garantizar el mantenimiento el buen funcionamiento de algo tan vital para los niños recién nacidos me encuentro en la maternidad donde aquí nacen aproximadamente unos 160 niños y niñas mensualmente llenos de amor de vida y aquí se reciben garantizándole toda la gratuidad el amor profundo de todo el personal que trabaja en esta institución pero yo quisiera presidente ya que estamos en este congreso de mujeres que sea una mujer precisamente nuestra viceministra de ciencia y tecnología con su permiso quien nos explique los detalles de este maravilloso invento creado en Venezuela en la capacidad de resistencia de revolucionarlo todo para que renazca la esperanza la mujer venezolana es la vanguardia de las 3R.net en esta nueva etapa de la revolución bolivariana así que sea nuestra viceministra quien precise los detalles de este parto maravilloso también de la ciencia a favor de nuestras mujeres embarazadas de nuestras mujeres madres bueno un saludo a nuestro comandante presidente y a todas las mujeres que están ahí reunidas presencialmente esto es parte del plan Callapa Heroica en el cual el ministerio del poder popular para ciencia y tecnología ha puesto al servicio del pueblo toda su capacidad tecnológica y de inventiva específicamente en la recuperación de equipos médicos presidente en el área de incubadoras neonatales hemos recuperado 422 incubadoras a nivel nacional el estándar dice que uno debe decir cuánto significa eso en dinero pero yo no le voy a decir a usted en este momento cuánto significa eso en dinero sino más bien que esas 422 incubadoras en un año pueden atender unos 4000 neonatos creo que ese es el número importante y ciencia y tecnología no se quedó solo en poner operativo el equipo que antes no estaba disponible sino también en la sustitución de importaciones para los consumibles de uso frecuente es el caso del filtro de estas incubadoras y bueno yo quiero darle la palabra a la compañera Carle Linés Gavidia que ha sido la mamá de este proyecto bien muy buenas tardes bueno luego de hacer una investigación bien profunda y evaluar el tipo de material que puede ser factible para el destino del filtro utilizado en las incubadoras neonatales se pudo se pudo conseguir tener cuatro modelos de filtros compatibles con 18 modelos de incubadoras existentes en los centros hospitalarios pues del país quiere decir que con esto podemos garantizar lo que es el mantenimiento preventivo de estos equipos a nivel nacional adicionalmente luego de hacer esta confección de filtros de incubadoras neonatales son enviados al IBI Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en donde son esterilizados a través de la tecnología de rayos gamma y a su vez le transferimos lo que es la información el conocimiento y la experiencia a las compañeras de parto humanizado para su posterior producción quiero aprovechar el momento para informarle que la persona que confeccionó estos cuatro filtros estos cuatro patrones es la señora Ramón Alvarado que se encuentra ya con usted presidente y pues sin más preámbulo va a darle el pase pues a la compañera de parto humanizado para que muestre informe sus impresiones buenas noches buenas noches mi presidente aquí nos encontramos buenas noches mi presidente aquí nos encontramos en nuestra maternidad Ana Teresa Jesús Ponce un saludo revolucionario imperialista y feminista mi presidente aquí nosotras las compañeras las compañeras de parto humanizado del estado La Guaira estamos en este momento feliz y muy contenta por esta por esta información tan grande con nuestra viceministra en nuestra en nuestra unidad de neonatal donde hoy se le dio un servicio a doce incubadoras neonatales que tenemos aquí en nuestra maternidad mi presidente le damos también un aplauso y una bienvenida a este gran congreso de mujeres que hoy donde usted se encuentra en verdad mi presidente yo y el equipo de parto humanizado de Venezuela y del estado La Guaira del municipio Vargas le damos muchas bendiciones por esta gran gestión que usted viene realizando a nivel nacional mi presidente bueno presidente esa es la alegría la capacidad de la inventiva de la mujer venezolana mujer que representa perfectamente las tres R que usted ha orientado en esta nueva etapa de la revolución mujer que ama mujer que sueña y como decía Albert Einstein la crisis es la mejor oportunidad que se le presenta a la persona y a los pueblos para demostrarse a sí mismo sus mejores capacidades en la crisis surge la inventiva en el bloqueo económico ha surgido las mejores capacidades de la mujer venezolana para encontrar soluciones ante los diferentes problemas que nos ha causado la guerra multidimensional por eso presidente felicito siempre esta iniciativa y por supuesto recordamos hoy más que nunca al comandante Chávez y felicitamos su acción de haber decretado el carácter de esta revolución una revolución cristiana y una revolución sobre todo feminista adelante presidente ¡Gracias por ver el video! científicas de primer nivel mundial no estamos con COVA tenemos mujeres y tenemos con qué ciencia, conocimiento y capacidad esas imágenes son tan importantes para la vida mire a esos muchachitos ahí le dan una medicina con aquella experticia la enfermera le mete la medicina en la boca le da media vuelta y lo pone a dormir qué facilidad uno a veces va a cargar a un muchachito así recién nacido y hay que agarrarlo duro eso lo aprende uno en el curso de parto humanizado esos muchachitos vienen fuerte que ponerle la mano agarrarlo bien firmemente bañarlo todo no tembloroco no, así no mire, mire, mire qué amor mire qué amor de esa mujer ¿ves? y trae ese niño y como con este filtro creado por tecnología venezolana le garantizamos a ese niño a esa niña que amerita tener incubadora su atención qué tranquilidad para la madre para el padre para la familia no, el niño está en su incubadora y está bien ya salió de la incubadora va para su casa y está bien y ya tiene su teta en la boca y está mejor y está feliz plan parto humanizado plan latancia materna Alejandro gobernador de la Guaira gracias este muchacho es maravilloso este gobernador uno de los jóvenes bueno que más despunta en la revolución bolivariana Alejandro Terán gobernador joven y ahora nos vamos del mar del mar caribeño de Venezuela del mar suramericano nos vamos a la montaña subimos a la montaña ya en los altos mirandinos en la ciudad de los teques la ciudad que vio nacer vivir y morir al gran cacique huaycaipuro vamos a acompañar la inauguración de la defensoría de los derechos de la mujer allá en la calle 19 de abril en los teques compañera maria teresa guiselli irma adelante para la atención y formación de las mujeres de manera integral. En ese sentido, presidente, nosotras aquí tenemos una compañera, una camarada de lucha, Guiselis Álvarez, quien es la autoridad única de la mujer por el Estado Revolucionario de Miranda, que nos va a indicar cómo de manera personalizada materializamos todo lo que va de la mano con las mujeres aquí en el Estado Miranda. Adelante, Guiselis. Así es, gracias, presidente. Un abrazo solidario y revolucionario. Queremos desde aquí de Miranda saludarlo a ustedes, saludar a la ministra Diva Guzmán, a nuestra vicepresidenta Desi Rodríguez, y quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra primera combatiente, Cilia Flores. Mujer guerrera, ejemplo de lucha para todas nosotras. Desde estos espacios, presidente, queremos agradecer ese trabajo articulador que hemos podido lograr en poco tiempo aquí en el Estado Miranda, conjuntamente con su gobierno, nuestro gobierno bolivariano, nuestro gobernador Héctor Rodríguez, y con nuestra ministra Diva Guzmán. Hemos hecho un trabajo extraordinario para atender a las mujeres en este espacio físico que hemos rehabilitado para dignificar a nuestras mujeres. En este espacio se están tratando todas esas áreas para darle a la mujer la máxima atención que requiere, a las mujeres más vulnerables, a las mujeres de las comunidades. Esto es un espacio que incluye a todas, independientemente de su condición política ideológica y su condición social. Aquí entendemos en el área de defensoría, que es el área que estamos inaugurando y aprovechamos también todas las otras áreas de inaugurar, acá tenemos un grupo de abogados, de asesores, que le damos un acompañamiento amoroso a las mujeres que son víctimas de violencia. Activamos el órgano superior de defensa de los derechos de la mujer con los organismos de seguridad del Estado, y de esta manera hacemos justicia a esos agresores que han incurrido en ese mal hecho de ir contra la mujer y su dignidad con la violencia y las mujeres víctimas de violencia. Entonces, hasta que no veamos que se hizo justicia, no soltamos el caso. Es un trabajo de las 24 horas del día que en estos espacios están abiertos para ello. Pero además, aquí también, aquí donde nos encontramos, en una terraza que hemos preparado para darles talleres de emprendimiento, porque queremos una mujer empoderada y económicamente independiente a través de las políticas de emprendimiento, de todas esas tres Fs de formación, de las ferias, y toda la formalización para que las mujeres desde su emprendimiento puedan tener éxito. Lo estamos haciendo desde estos espacios, empoderándolas realmente con ese emprendimiento más socialista, colectivo, no individualista. Desde aquí estamos trabajando para realizar ese gran esfuerzo con el emprendimiento. Pero además, el área importantísima de la atención social con la salud. Anclados con los programas La Patria es una Mujer, anclados con el programa del parto humanizado, con los círculos estacionales. Aquí tenemos unas mujeres que están haciendo su práctica, porque este espacio es para ellas. Estamos trabajando para evitar, presidente, y disminuir los índices de mortalidad que podamos tener de materno infantil, por ese ruleteo que tienen las mujeres embarazadas, involucrando a las defensoras comunales para evitar que tengamos mujeres que puedan fallecer por el tema de materno infantil. Ese es un trabajo que venimos realizando en Miranda y hemos disminuido en este año considerablemente ese indicativo, que nos favorece muchísimo para el buen vivir de nuestras mujeres. Pero además el parto humanizado, que estamos trabajando de las manos también con las políticas del ministerio, con las brigadas, presidente, de todo ese derecho a la salud social y reproductiva de las mujeres, creando brigadas de formación en las adolescentes, para evitar el embarazo precoz. Estamos tratando todos los temas de generar conciencia. Y también importante, presidente, usted lo decía ahorita, y me identifico, nos identificamos mucho con usted, estamos como que en la misma frecuencia, porque sentimos que es espiritual el trabajo que tenemos que hacer con nuestras mujeres. Porque si bien es cierto, nos asiste el derecho que esta revolución y el comandante Chávez, usted, le ha dado a través del marco legal a las mujeres. Pero no es un tema nada más de leyes para el agresor. Porque si la mujer no sana interiormente el problema que tiene y sus carencias de infancia y el problema que viene de causa del hogar, la mujer repite la condición de violencia. Y vuelve hasta con el malhechor, porque hemos visto los casos. Entonces, queremos informarles que desde aquí hemos innovado algo que quiero plantear en el Congreso, que es muy importante, que es que nosotras empoderemos a las mujeres desde el espíritu, desde darle las herramientas para que las mujeres tengan como empoderarse, lavar su autoestima y poder encarar cualquier situación que se les pueda presentar en la vida de manera con más fuerza, con más dignidad y que nadie pueda venir a vulnerar sus derechos, porque sea una mujer que de aquí salga empoderada, porque sea una mujer que desde el gobierno bolivariano tenga la atención no solamente en lo social, sino que también le dé la fuerza espiritual para hacer los cambios que merece, los cambios que merece como mujer, como mujer que da vida. Es importantísimo para nosotros eso y por eso tenemos talleres de desarrollo personal, tenemos terapeutas, tenemos psicólogas para que las mujeres puedan salir de aquí, sanar sus emociones, incluso, presidente, hasta yoga le estamos haciendo aquí a las mujeres, respiración, todas esas son herramientas que ayudan a que la mujer pueda sanarse, pueda controlar sus emociones y de esta manera pueda encarar la vida y el proceso de transformación, gracias a sus poderes creadores, pueda dignificar su vida en lo adelante. Desde Miranda, presidente, seguimos trabajando, articulados con ustedes y ahora en este Congreso para seguir venciendo y para que la mujer bolivariana siga siendo a la vanguardia en el mundo y sigamos siendo luz del mundo, como lo dijo Chávez. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! Ahora le voy a dar el paso a la compañera de... Luiseli, María Teresa, Irma, gracias. Gracias a Miranda. Vamos llegando casi al final ya de esta jornada que podemos nosotros observar. Yo le pido a todas ustedes que están aquí físicamente presentes. Mil ochocientos... Cuarenta y dos. Mil novecientos sesenta y dos. Fue la fecha que yo nací. Mil novecientos ochenta y dos. Mil novecientos ochenta y dos, delegadas. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Yo les pido que no descansen. En estos sesenta días de Congreso Venezolano de Mujeres 2022, ustedes aborden todos los temas de la agenda nacional, de la agenda feminista, de las tres R.net dos mil treinta, del uno por diez del buen gobierno. Organicemos bien. Les pido ayuda. Les pido apoyo. A toda la mujer venezolana. Y que este Congreso sea un Congreso que marque la historia de aquí en adelante. De lo que será una sociedad profundamente feminista, igualitaria y socialista. Queda instalado oficialmente el Congreso venezolano de las mujeres dos mil veintidós. ¡Cúmplase! 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 Y para terminar, vamos a terminar con Calixto. Calixto, el grupo Mujeres y Tradición y van a tocar la canción, adivinen cómo se llama la canción, en ritmo de calipso, la canción, la que manda. Adelante, gracias mujeres, hasta la victoria siempre. ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Mujeres! ¿Quién manda? ¡Nosotras! ¿Quién manda? ¡Nosotras! ¿Quién manda? ¡Nosotras! ¿Quién manda? ¡Nosotras! Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, ya tú no manda en la casa. La que manda soy yo, se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, ya tú no manda en la casa. La que manda soy yo. La que manda soy yo, ya no puedo más seguir haciéndote caso, porque la cosa va rumbo a fracasos. La que manda soy yo, ya no puedo más seguir haciéndote aquí, ya no puedo más seguir haciéndote. Ahora lo llevo yo, la tú no mandas en la casa, la que manda soy yo Dime qué cosa tú estás haciendo por esta situación Yo sé por eso creer a la gente que eres el mejor Pero tu faja no aprieta, se te aflojó el pantalón Y como llevo tu talla, ahora me lo pongo yo Se te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo, la tú no mandas en la casa La que manda soy yo, se te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo, la tú no mandas en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones, tienen que apretarte los cinturones La tú no manda en la casa Oye, ya en mi casa la que manda soy yo Que se están cayendo los pantalones Mira que se caen, mira que se caen Mira que se caen Niño, calabaza, calabaza Que se están cayendo los pantalones Tienen que apretar todos los cinturones